¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al repaso de la lección. Sergio, ¿cómo has estado? Bien, por la gracia de Dios, una lección muy importante, pero antes queremos saludar a nuestros amigos que nos ven. ¿Tienes algún saludo o no a mí? Pues un saludo en general para cada persona que se toma el tiempo para acompañarnos semana tras semana en el repaso de la lección. Y pareciera que no Sergio, pero ya estamos en la lección número 11. Ya estamos terminando el trimestre, fíjate nomás. La lección de esta semana lleva por título Compartir la historia de Jesús y el versículo de memoria se encuentra en 1 Juan 5.13 y dice Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Sergio, todas estas semanas hemos estado estudiando acerca de nuestro testimonio personal, ¿verdad? Y la lección de esta semana nos dice que muchas veces al hablarles a otras personas de Cristo, ellos pueden debatir nuestra teología, pueden debatir nuestra teoría, pueden debatir nuestra creencia, nuestro pensamiento. ¿Pero qué crees que no puede debatir? ¿Qué? Nuestro testimonio. Tu testimonio personal, ¿verdad? El testimonio que tú le des a la gente es algo que las personas no puedan debatir en ti porque es algo que tú vives día a día, es un estilo de vida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar en esta semana bajo la lección, Sergio? Bueno, es algo interesante porque esta semana vamos a testificar o testificar es compartir lo que sabemos acerca de Jesús. Es dejar que otros sepan lo que Él significa para ti, para mí y para cada uno de nosotros porque el testificar es compartir lo que Dios ha hecho en tu vida y es el cambio que tú has visto a través de la lectura de la palabra de Dios. Sí, es hablar de lo que Jesús ha hecho en cada uno de nuestros corazones bajo su gracia, bajo su amor. Y la lección nos habla de Jesús como la base de nuestro testimonio. Y aquí nos está hablando de qué cambio tan asombroso las personas y cada uno de nosotros pueden dar después de que tú conoces a Cristo. De que tú creas una vida llena de pecado sin conocer lo que Cristo demanda de cada uno de nosotros a cuando tú conoces a Cristo y lo que tú empiezas a cambiar en tu vida personal. Sí, así el apóstol Pablo nos dice que nosotros estamos muertos en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos de Dios estamos destituidos de su gloria, somos enemigos de Dios. Así es que es interesante que la base de nuestro testimonio es Jesús porque Él es el que nos cambia, Él es todo. Él es el que nos da una nueva vida. Sí, nos dice la lección que nosotros podríamos decir que hemos vivido una vida de felicidad sin conocer a Jesús, pero eso no es cierto. Porque si no conoces de Jesús, si no conoces el amor de Jesús, si no te acercas para conocer ese amor tan infinito que Dios tiene para cada uno de nosotros, Sergio. Porque posiblemente tu esposa te quiera, posiblemente tus hijos te quieran, pero te quieren con un amor imperfecto. En cambio Dios te quiere con un amor perfecto, dice. Ahora, si no te atreves a conocer el amor de Cristo, aunque tú digas que vives una vida feliz, siempre va a haber, dice, una angustia en el alma. Algo que nadie puede llenar, solamente Cristo Jesús. Así es. Me llama la atención porque dice que a través de las abundantes riquezas de su gracia y su rica misericordia hacia nosotros, hemos recibido el don de la salvación. Si nosotros no tuviéramos ese don, ese regalo de parte de Dios, ¿cómo serías tú? ¿Cómo sería tu vida? O sea, ¿qué testimonio darías si no tuviéramos eso? No tuviéramos nada para ofrecer a los demás o testificar a los demás. Sí, dice que en Cristo Jesús hemos adquirido significado para nuestra vida y hemos adquirido también un propósito para esa vida que Cristo nos ha dado. Por eso decíamos que el amor de Cristo es perfecto, porque te ama y tanto te ama que vino a darte salvación, que ha venido a darte vida eterna. Sergio, tal vez nosotros estamos hablando ahora para una persona que no conoce ese amor perfecto de Cristo Jesús. Pues todavía déjenme decirles que están a tiempo de conocer a Cristo Jesús. De hecho, nosotros estamos haciendo estos videos, estos repasos de lecciones, Sergio, para que la gente pueda conocer ese Jesús que tú y yo hemos conocido. Y ese Jesús que paulatinamente nosotros hemos cambiado nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida. Y estos programas que nosotros hacemos los pueden encontrar ustedes en las redes sociales como www.aulaseven.com. Más adelante vamos a dar la programación que nosotros tenemos a través de la semana. Dice, el poder transformador del testimonio personal, Sergio. Y aquí podríamos, aquí está la historia de Santiago y Juan, pero bien podría ser la historia de Nomi y Sergio, o la historia tuya que nos estás mirando, porque Dios ha hecho tantas cosas. Aquí Jesús, de hecho, Él fue el que apodó a estos dos muchachos, los hijos del trueno. ¿Por qué los apodarías así? Yo creo que no era porque eran muy buenos o tenían su forma de hablar muy, muy bonita, sino que tenían su carácter, un carácter muy fuerte. Un carácter como el que posiblemente tengo yo o lo tienes tú. O lo tuvimos. Y lo estamos tratando de transformar bajo la tutoría del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque por nosotros mismos no podemos hacer nada. Dice la lección de esta semana que estos muchachos, dice que los había apodado los hijos del trueno. Y en esa semana nosotros vamos a poder estudiar, allí en Lucas 9, 54, las ocasiones en las que salió ese carácter a fondo, a flote, ¿verdad? Pero que Jesús les decía que el camino de Jesús es un camino de amor, no de fuerza combativa. Y vaya que lo aprendieron. Porque vemos al final de sus vidas cómo eran ellos. Pero en ese tiempo... No lo podían entender. Y tal vez nosotros no hemos llegado a experimentar ese amor del que Jesús habla. Y quizás nos hemos puesto en el lugar de ellos. Porque aquí vemos cuando ellos pasaban por Samaria y no les dieron un hospedaje. ¿Qué es lo que dijeron ellos? Señor, ¿quieres que pidamos que caiga el fuego del cielo y los consuma? Así como Elías. Hasta ese grado. Entonces, a veces nosotros podemos tener la misma actitud hacia alguien que dices, bueno, le he invitado tantas veces a la iglesia, pero no quiere, ojalá y se muriera. Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que esa persona, así como tú tuviste la oportunidad de conocer de Dios y cambiaste su vida. Y quizás cuando ahora que volteas hacia atrás y ves lo que eras y lo que eres ahora, puedes levantar tu vista al cielo y decirle, Gracias Señor, porque tú me has cambiado, porque soy una persona totalmente diferente. Y yo creo que ese testimonio lo tienes tú, lo tengo yo. Acerca de cómo Dios ha hecho ese milagro de transformar nuestras vidas, Noemí. Sí, Sergio, ahorita que estabas hablando de eso, a mí me puso a pensar cómo Dios fue persistente en tratar de ayudar a estos dos muchachos apodados los hijos del trueno a que cambiaran ese carácter, a que tuvieran una oportunidad de vida eterna. Posiblemente en alguna ocasión una persona tuvo esa diligencia para poder estar contigo, exhortándote a que no dejaras de estudiar la palabra de Dios. También nos dice aquí la lección que cómo puede un carácter ser transformado, dice, cuando el testimonio vivo de una persona se impone ante ello. Y nosotros vemos a través de la palabra de Dios que uno de estos muchachos, Juan, después de ser el hijo del trueno, llegó a ser el discípulo del amor. Así es. Y llegó a ser ese muchacho, dice, que recostaba su cabeza en el pecho de su maestro. Qué grandísima oportunidad, Sergio. Tal vez nosotros literalmente no podemos poner nuestra cabeza en el hecho del maestro, pero espiritualmente sí lo podemos hacer. Sí, es interesante porque, ¿cuántos versículos tiene la pístola de primera de Juan? ¿Cuatro? ¿Cinco? Y lo hace cincuenta veces, habla ahí acerca del amor. O sea, quiere decir que él conoció tanto a Jesús. Experimentó ese amor. Y reflejó el carácter de Jesús a tal punto que él pudo reflejar lo que Jesús quería que ellos aprendieran. Y él lo pudo hacer a tal punto de no importarle lo demás y dar la vida por amor a Jesús. Esa misma oportunidad que tuvo Juan, la tenemos tú y yo hoy en día y la tienen cada uno de nuestros amigos que nos acompañan en esta ocasión. Porque al igual que Jesús, el caminar con Cristo día a día, el hacerse y al incluirse en el servicio que Cristo daba en esta tierra, dice que esta persona pudo cambiar ese carácter que él tenía. Ahora, ¿cómo contaremos la historia de Jesús hoy en día, Sergio? ¿Cómo contar la historia de Jesús? Fíjate que antes que me tocara ese tema, me vino de que muchos de nosotros queremos forzar a la gente a que conozca de Dios. Pero en el cielo el amor es lo que prevalece. Y todo lo que es fuera del amor o en contra del amor, la fuerza, no viene a eso. Sí, de hecho la base del trono de Dios que es el amor, ¿verdad? Y nos habla aquí cómo vamos a contar la historia. Muchas veces nosotros decimos que los primeros misioneros que Jesús envió fueron quienes... Los discípulos pensaríamos, erróneos. Pensaríamos, diríamos que fueron los discípulos los que Jesús envió. Pero al estudiar esta lección nos damos cuenta que quiénes fueron los primeros misioneros. Los endemoniados, podríamos contar entre ellos a esta mujer cananea, la samaritana. La samaritana. Y que ella prácticamente con su testimonio le dijo a todo el pueblo, eh, he encontrado al Mesías. Podríamos encontrar también a la mujer que ungió sus pies con el perfume oloroso. También podríamos encontrar a aquella mujer que fue curada del flujo de sangre de tantos años. Los endemoniados. Los endemoniados, los ciegos, los cojos, los paralíticos. Todos esos fueron los primeros misioneros, dice, que corrieron a hablar que habían encontrado al Maestro. ¿Y por qué sería? Porque ellos, en su poco tiempo que tuvieron contacto con Él, aprendieron a conocerlo. A que Él era el que hacía los milagros. A que Él fue el que les cambió su vida. Y de hecho, alguno, este, el ciego que le dijo, bueno, y si ustedes quieren hacerse símbolos también de Él. Les echaba que solamente Dios es el único que puede hacer el cambio en nuestra vida. Sí, aquí nos dice que los endemoniados eran hombres nuevos transformados por el poder de Cristo. La gente del pueblo, dice, los encontró sentados a los pies de Jesús, escuchando cada palabra que sale de la boca del Maestro. Y nosotros deberíamos de hacer lo mismo. Tal vez nosotros no estamos endemoniados, ni estamos ciegos, ni estamos paralíticos. Pero sí, dice aquí, que a nosotros nos hace falta tener ese descanso para nuestra alma, Sergio. Encontrar ese, podríamos decir, ese descanso emocional y espiritual que solamente Cristo nos puede dar. Sí, y eso lo llevaban en su persona, la evidencia de que Jesús era el Mesías. Podían contar lo que sabían, lo que ellos mismos habían visto y oído, sentido, el poder de Cristo. Esto es exactamente lo que nosotros podemos hacer. Hemos, lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo creo que tú puedes hacer lo mismo. Como tu familia se da cuenta de que lo que eras tú, lo que has cambiado y lo que eres ahora. Entonces, por ese medio, ellos se van a dar. Y tú puedes ser un misionero dentro de tu casa, dentro de tu vecindario, porque son personas que te conocen lo que eras y lo que eres ahora. Sí, dice que cuando hacemos nosotros eso, dice que nosotros estamos testificando con seguridad. Así es. Porque es importante testificar con seguridad, porque cuando tú estás seguro de lo que tú estás creyendo, de lo que el Señor pide de ti, dice que somos como montes que no se mueven, Sergio. Porque muchas veces decimos, oh, pues voy a ver si el Señor, no estoy segura, pero lo voy a intentar. Nosotros tenemos que tener seguridad ante todo al hablar de Cristo Jesús. Sí, la seguridad. Si te preguntara yo, Noemí, ¿estás segura de que eres salva? ¿Cómo contestaríamos? Tenemos que tener esa certeza de la seguridad en la salvación que es Cristo Jesús. Pero aparte de tener esa certeza de salvación en Cristo Jesús, tenemos que compartirlas con alguien más, Sergio. Sí, con otras personas, porque si no, ¿qué se ganan las personas que sepamos de la salvación si no la compartimos? Si no la compartimos. Dice aquí un párrafo que a mí me llamó la atención y hasta pareciera como un trabalenguas. Dice, cuando me miro a mí mismo, no veo posibilidad de ser salvo. Correcto. Pero cuando miro a Jesús, no veo posibilidad de perderme. Qué bonito, ¿verdad? Así es. Que cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos por nosotros mismos, no tenemos ninguna posibilidad de salvarnos porque no hay mérito en nosotros. Pero cuando vemos a Cristo Jesús, dice, y enfocamos nuestra mirada en Cristo Jesús, no tenemos ninguna posibilidad de perdernos. Sí, me llama la atención lo que dice la lección. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, agrega que podemos tener la seguridad ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así es que, si nosotros tenemos esa seguridad, ¿cómo debemos de comportarnos? Sabemos que estamos en una batalla espiritual, pero cuando tú tienes la seguridad de que has sido salvo, no te va a importar el seguir adelante las amenazas del diablo, porque tú vas a llevar a cabo lo que el Señor te encomendó, que es ir a dar el testimonio, ir a dar el evangelio a aquellos que no lo conocen. Dice, pero una vez que hayamos experimentado su amor y entendido las profundidades de su sacrificio, nunca deberíamos elegir alejarnos de Dios. Nos ama tanto. Día a día nosotros buscaremos esas oportunidades para compartir con otros la gracia que Jesús nos ha dado. Entonces, Sergio, cuando tú experimentas el amor de Dios, no vas a querer alejarte de Él. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo la invitación a nuestros amigos, que experimenten ese amor y que ese amor sea lo que los atraiga día a día a estar en comunión con Cristo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, hay diferentes programas durante la semana, donde no solamente el repaso Escuela Sabática hay, sino que tenemos otros programas durante la semana, para que tú de esa forma te mantengas conectado. Porque aunque ahorita no nos podemos reunir en un lugar físico, podemos hacerlo en un lugar virtual. Desde tu casa tú puedes buscarnos y tener esta seguridad de que hay otros como tú, que buscan algún día estar en la canal celestial. Amén. El versículo de memoria para cerrar nuestro repaso de la lección en esta ocasión se encuentra en Galatas 2.20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo, no soy Cristo. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por rescate por mí. Nosotros, cuando nosotros entendemos ese sacrificio de Cristo hecho a nuestro favor, nuestro corazón se enternece, Sergio, porque vemos ese amor perfecto de Dios hacia con nosotros. Y nos dice Lucas 9.23, Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue hacia sí mismo. Tome su cruz cada día y siga. Yo no sé, Sergio, si nosotros estamos hablando en esta ocasión para alguna persona que necesita tomar esa cruz y seguir al Señor, que necesita dejar todo aquello que lo aparta del amor de Dios y volverse nuevamente a su Señor. Y tal vez es la invitación que nosotros les estamos haciendo en esta ocasión. Dice, nosotros deberíamos estar llenos de esperanza. Debemos de sentir esa virtud sanadora que solamente proviene de Dios. La fe salvadora no es un mero asentamiento intelectual a la verdad. Dice, no es suficientemente creer. Acerca de Cristo, debemos de creer en Él, Sergio. Y fíjate que hay un mensaje poderoso aquí. Los testimonios poderosos que tienen un impacto que cambia la vida de los demás se centran en lo que Cristo ha hecho por mí o por nosotros, por tú que nos estás mirando, no en lo que hemos renunciado por Él. Es bien interesante de que a veces decimos, yo dejé las cosas por amor a Cristo, yo dejé de hacer esto porque Cristo me lo pedía. Pero en realidad, lo que yo dejo de hacer es por lo que Dios hizo por mí, por mi salvación. Así es que a veces decimos, no, es que yo dejé de hacer esto. No, es lo que Cristo ha hecho en tu vida, lo que debes de darle gracias, honra, y debes de expresarlo hacia los demás. Sí, no es lo que yo dejé de hacer, Sergio. Cuando nosotros hacemos algo es porque Cristo primeramente ya hizo. Si tú piensas que tú estás haciendo demasiado por el Señor, solamente ponte a leer los capítulos donde Él iba camino a la cruz y entenderás que Él dejó de ser Dios, que no escatimó eso como cosa que aferrarse, sino se despojó de sí mismo, haciéndose siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando tú contemples ese sacrificio perfecto de Cristo, entenderás que lo que tú estás haciendo en estos momentos no es nada comparado con lo que Cristo ha hecho contigo. Te queremos dejar con ese pensamiento, haciéndote la invitación, Sergio, para que estén con nosotros nuevamente la próxima semana. Pero antes de irnos, queremos dejar la programación. Sí, así es que medita en qué es lo que el Señor ha hecho por ti. Así es que vamos a... Mira, tenemos programas los lunes, los miércoles, los jueves, tenemos programación los viernes ahora, tenemos los sábados también, donde nos podemos congregar virtualmente. Así es que si nos puedes decir, Nami, cómo se llaman esos programas y a qué hora nuestros amigos nos pueden ver, porque la mayoría son en vivos, excepto uno, pero todos los dos nada más, son en vivos donde tú puedes conectarte, dejar tu mensaje, tu petición, tus oraciones, orar por nosotros, porque nosotros necesitamos de tus oraciones también. Gracias, Sergio, por mencionar eso. Necesitamos de sus oraciones. Nosotros no somos dignos de ser llamados hijos de Dios, y mucho menos de estar aquí compartiendo la palabra de Dios, pero por la gracia del Señor, nosotros podemos dar este repaso de la lección. Esperamos que nos acompañen a través de la semana. El lunes estamos Los Ritmos de la Vida. Está Sergio López con el hermano José Alaniz, 7.30 de la noche. El miércoles, grupos pequeños virtuales, dirigidos por Marcos Terrón. El jueves está nuevamente Sergio, el que no se cansa nunca, en sus segmentos secretos. Y si te cansas, te aguantas, Sergio. Ah, bueno. Sus segmentos secretos, acompañado de Luis Cruz. El viernes estamos recibiendo el sábado nuevamente, y el sábado nos podremos ver, como la familia que somos en Cristo, por la aplicación Zoom a las 10 de la mañana. ¿Y qué pasa si quieren conectarse o quieren seguirnos, o unirse a esta familia virtual? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se tienen que suscribir, pero también estamos a través de Facebook Live, los sábados y también miércoles y el lunes y el jueves. Así es que no hay pretextos para no estudiar la palabra de Dios. Si quieres estar en vivo con nosotros vía Zoom, manda tus peticiones, te mandamos el formato, siempre y cuando tengas esa aplicación, y de esa forma vamos a estar dialogando cara a cara y podernos vernos y saludarnos. Mientras tanto, que Dios te bendiga, que tengas un excelente sábado, y que Dios te guarde en este tiempo de angustia. Feliz semana, bendiciones para todos. Amén.